Al final yo siempre he sido una persona que se ha movido por impulso, por el corazón y nunca me movió por dinero. El que diga lo contrario no me conoce. Y por eso no tenía sentido, ni irme actualmente a Arabia, ni irme a la MLS, ni irme a otro sitio que no fuese aquí. Por eso esperé la llamada hasta el último momento e incluso jugándotela de que te he quedado sin nada. Pero bueno, yo tenía ese mínimo de esperanza de que iba a llegar y de que iba a llegar y llegó en el minuto 93, como quien dice. En el último momento.